Un saludo a todos, bienvenidos a una nueva edición de PSOE Noticias 2.0. Les avanzamos los asuntos que vamos a contarles en titulares y comenzamos. Arranca la campaña electoral. El PSOE abre en Madrid su campaña para las municipales y autonómicas del 22 de mayo, en la que los socialistas celebrarán más de 10.000 actos por toda España. El paro bajó en abril en más de 64.000 personas, el mejor dato en este mes de los últimos cinco años. ¿Quiénes son los espejos en los que se mira Rajoy? El líder del PP no duda en señalar a Cams, Matas y Fabra imputados por corrupción como sus modelos a seguir y defiende su actuación personal y su gestión. Y en nuestra sección de candidatos al 22M les ofreceremos el vídeo con el que se presenta el candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, y los spots electorales de los candidatos socialistas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Ya ha dado comienzo oficialmente la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Desde la madrileña Plaza de Callao, José Blanco, Tomás Gómez y Jaime Elisabeski han dado el pistoletazo de salida a estos 15 días de campaña en los que el PSOE llevará a cabo más de 10.000 actos por todo el país. El PP ha violado la ley electoral al colocar banderolas y carteles electorales en Castilla-La Mancha y en otras comunidades autónomas antes de que diera comienzo oficialmente la campaña. El PSOE ha presentado recursos contra estas actuaciones lícitas ante las juntas electorales de zona. El paro bajó en abril en más de 64.000 personas, un dato positivo después de tres meses consecutivos de subidas. En abril el desempleo descendió en todos los sectores, en todas las edades y en 16 comunidades autónomas. Con este descenso, que es el mayor registrado en un mes de abril desde 2006, el paro se sitúa en más de 4.200.000 personas. La afiliación a la Seguridad Social también aumentó en más de 81.000 personas de media en abril, lo que supone el segundo mes consecutivo de recuperación. Durante la sesión de control en el Congreso, Zapatero ha calificado de muy buen dato las cifras de abril porque pueden marcar una tendencia favorable del empleo para la segunda mitad del año. Por su parte, Mariano Rajoy continuó con sus críticas al Gobierno sin hacer ninguna referencia a las cifras del paro de abril y sin alegrarse siquiera por este descenso del desempleo. La muerte de Bin Laden ha servido al Partido Popular para volver a poner en cuestión la autoría de los atentados del 11 de marzo. Esperanza Aguirre dice ahora que el líder de Al Qaeda no tuvo nada que ver en esa masacre. El PP resucita otra vez la teoría de la conspiración sobre el 11M. Aunque los que defienden la autoría de tener el atentado de Madrid se han quedado sin argumentos, los populares insisten en poner en duda la verdad judicial. La última en sembrar dudas ha sido Esperanza Aguirre. Pese a que el jefe de Al Qaeda reivindicó la masacre del 11M en varias ocasiones, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Bin Laden nunca se atribuyó el atentado. Jamás ha reconocido el de Madrid, ni eso se dice en la sentencia tampoco. Luego, eso estará por ver. El candidato socialista por Madrid, Tomás Gómez, ha criticado que personas como el expresidente del gobierno, José María Aznar, o como Esperanza Aguirre, se sientan por encima de la verdad y sobre todo muy lejos del dolor de las víctimas. Lo peor no es la insistencia en la mentira. Lo peor de las declaraciones que ha hecho esta mañana la señora Aguirre es la indiferencia ante el dolor de miles de personas y su disposición a manipularlo además. Los socialistas recuerdan que incluso el gobierno de Estados Unidos atribuye la masacre del 11M a Bin Laden. Y por otro lado, Bildu participará finalmente en las elecciones del 22 de mayo. El Tribunal Constitucional ha decidido por seis votos contra cinco permitir que la coalición integrada por Eusko Alcartasuna, Alternativa y Averchales Independientes concurra a los comicios, revocando así la decisión del Supremo de anular sus listas. El PSOE asegura que lo que hay que hacer ahora es acatar, respetar y cumplir la decisión de los jueces, ya que recuerdan, en nuestro sistema constitucional son los tribunales los que determinan las candidaturas electorales. Los socialistas apuntan que de la misma forma que hace unos días manifestaron su respeto por la decisión del Tribunal Supremo, hoy también respetan y acatan la decisión del Constitucional.